La libreta de salud está generada con un archivo desde el Ministerio, es calidad de imprenta y es un documento con una serie de características de identidad de imágenes y una serie numérica única consecutiva. Estas libretas que no tenían ese tipo de características, son copias hechas, fotocopias y con algunos rasgos de ser copias de un documento ya utilizado. ¿Una sola detectaron o se han detectado varias en el sistema de salud? No, se han detectado un par de casos. ¿Por qué cree que se llega a esto? ¿Había faltante? ¿Cuál es la situación? No, la situación actual es que la libreta de salud se distribuye, tanto al sector privado como al sector público y en este momento tenemos disponibilidad en forma regular del documento. ¿Es una regulada? ¿Es una alguien que se...? En realidad, no sé por qué se generó, pero se le está vendiendo un documento de distribución oficial y gratuita a la gente, lo que acarrea, digamos, la falta en la falsificación de un documento oficial y sobre todo la posibilidad de que también se adulteren los datos que se registran en ese documento, con el perjuicio para la atención y el seguimiento de la salud del usuario. Ahora, cuando hablaron con las personas con los damnificados, ¿qué les dijeron? ¿Cómo la consiguieron? ¿Quién les pudo señalar algo? Y eso lo estamos manteniendo en una reserva porque estamos terminando el proceso de evaluación de esto. Entonces, lo que sí nosotros informamos de la situación complicada en este tema, porque, bueno, es la utilización y la falsificación de un documento de atención de esa mujer durante su embarazo y de sus chicos hasta los 19 años de edad. ¿Qué puede pasar con los que detecten que les ha pasado lo mismo? ¿Dónde se deben acercarse? Hay que notificar estas situaciones al área ministerial, tanto desde los centros de atención, que es lo que se hace, o por parte del usuario.